Hola amigos, ¿qué tal? El ex titular de educación advirtió sobre las verdaderas intenciones detrás del anuncio del presidente Pedro Castillo y asegura que la FENATEP es la que busca cambiar el currículo. Vamos a ver todos los detalles en la siguiente nota. En su gira por Nueva York, en el marco del periodo 77 de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente Pedro Castillo anunció el último lunes que su gobierno viene realizando las gestiones para preparar un nuevo currículo nacional de la educación básica. Juan Cadillo, el primer ministro de educación durante la era Castillo, hasta octubre del 2021, confirmó que el interés por cambiar la política educativa por parte de la FENATEP, el sindicato de profesores que fundó el actual mandatario en 2017 y que tiene nexos con Sendero Luminoso, pedían que haya un nuevo currículo, pero no indicaban qué tipo de currículo debería ser este. Habían pedidos para regresar a uno anterior, por objetivos. Sería como retroceder 30 años en la historia educativa. Nuestro objetivo era todo lo contrario, seguir implementando las competencias. Según afirmó, a partir de la gestión del exministro Carlos Gallardo, hubo un ingreso mucho más sólido de este gremio y advirtió del riesgo de que un nuevo currículo haya influencias ideológicas. El exministro de Educación Hidel Bexler 2017 explicó al diario que el currículo escolar vigente fue aprobado en 2016 y que recién desde 2020 se está aplicando de forma integral. No se puede volver a confundir a los maestros después de dos años. Además, advirtió que el gobierno de Pedro Castillo y la FENATEP buscan volver a un currículo enciclopédico como en los años 60, con temas memorísticos y no por competencias. En ese sentido, recordó que el dijo que no deben haber competencias porque los alumnos no deben competir entre ellos claramente ni entiende lo que son las competencias. Asimismo, remarcó que el gobierno podría introducir contenidos y conocimientos que puedan tener sesgos ideológicos y partidarios afines a la ideología del presidente y a los puntos de vista de un sector de la izquierda radical. Los cambios que quiere hacer Castillo en la educación podrían ser un retroceso. ¿Crees que no debería permitirse que se logre esto? Te invitamos a dejar tus opiniones abajo, suscribirte y darle a la campanita de notificaciones. Bye! Déjame saber tu opinión en la cajita de comentarios. Muchas gracias por ver este video. Si te gustó, dale like y suscríbete al canal. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.